Eres el hacha que astilló toda mi vida Niñas mis días de fatal melancolía He meditada y divina Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! La música de Colombia Era Aterciope la 2 y el tema maligno Y dice Santagostino Cuando mejor es el bueno Tanto más molesto lo es para el maligno Mientras que Gracián dice No te pongas en el lado maligno de un argumento Porque tu oponente se ha puesto del lado correcto Y ahora sí ¡Gracias! 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 Alessi, Antonella Uriciolo, Lucia Luciani, Marian Sians, Margarita De Bac, Hugo Lapaglia, Angela Leone, Marta Fosti, Caia Belloni, Saverio Esposito, Pascuale Castaldo, Apolonia Lillo, Francesco Biliteri, Luciano Sanella e Mario Rozzo. Viernes 2, venerdì due, Andrés Pedraza, Sergio Struckur Leonetti, Mauricio Carrossi, María Morena, Peter Oxana, Pino Prete, Tiziana Marsano, Barsania Elif, Alessandra Giudice, Lucia De Martino, Francesca Monni, Mary Cerasoli, Luca Cianantoni, Sandro Felice Leo, Marilu Antonin, Giuseppe Rudatis e Shei Loh. Sábado 4, Sábado 4, Mijael Alita, Patricio Poliproietti Topi, Cecilia Translators, Italo Torre di Mare, Maria Rosaria Scarpa e Sara Birni. Domingo 5, domenica 5, Lilian Alastra, Liliana Baratelli, Jorge Nomade, Jorge Calarco, Lara Pimazzoni, La Beleza Tuto, Ornella Trunfio e Victoria Lachans. Lunes 6, lunedí 6, Gladys Lambertucci, Silvia Romero, Quique Swinborn, Adolfo Trejo, Alessandros Salvati, Cesantiado Rosario, Stefania Loizzi, Clementina Serafini e Maria Rizzi. Marte 7, martedí 7, Milba Andrioli, Francesco Bonagura, Magellin Encarnación, Alessia Follow, Anita Sonego, Gaetano Cataldo, Fabricio Marrazo, Eva Miranda, Andrea Di Cristófaro, Irene Poletto, Daniela D'Angelo, Danieli Coluccia, Antonia Fada e Alessandro Berg. Miércoles 8, mercoledí 8, Alessia Bettini, André Chevalier, Ralph Di Giacomo, Massibiliano Cajotti, Giorgio Blue, La Saliera, Manuela Darrigo, Nini Simonte, Yandy Conti y Clelia Magis. Y llegamos al jueves 9, Llovedí 9, Luchia Patruno, Idalia Trevisan, Marina Castoro, Sonia Caporrosi, Magdalena Metzeri, Cristina Cabalrusso, Usini Naidu, Antonio Galetti, Jacques Rodríguez Araújo. Muchas cosas mejoran año tras año, pero jamás hay que contar los años, mejor es contar los deseos y las alegrías. A todas y a todos, muy muy feliz cumple. Muchas cosas mejoran año tras año, pero nunca hay que contar los años, es mejor contar los deseos y los deseos. A todas y a todos, muchísimas gracias. ¡Auguri! Radio Barça y TV Radio Barça Italia, el programa de las peñas azulgrana de lengua italiana. Radio Barça Italia, el programa de la peña blugrana de lengua italiana. El jueves a las 21.30, el joven día a la 21.30. Aquí, aquí en Radio Roma Futura.it. Radio Barça Italia, el programa de la peña blugrana de lengua italiana. El presidente Santos se reunió con el comitato electo de magistratura. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, premio Nobel per la Pace, se reunió con el comitato electoral de funcionarios del sistema integrado de veridad, justicia, reparación y no repetición, que deberá elegir los magistrados para la sala de la jurisdicción especial de la paz. José Acuña, de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Diego García Sallán, enviado del secretario del ONU. Álvaro Gil Robles, enviado del presidente de la Corte Europea de Diritti Humani. Juan Méndez, representante de la Delegación a Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional. Y Claudia Baca, delegada de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. Cosí, estatus indicado en un comunicado de la presidencia, que explica anche che questa volta non verranno eletti magistrati. L'atto legislativo della giudicizione speciale per la pace si trova in Parlamento per la sua approbazione. L'atto legislativo della giudicazione speciale per la sua approbazione. Ahora si, nuestro técnico, se los digo, pero ustedes ya lo saben, nuestro técnico se tomó el cafecito colombiano, y ahora si, lo tengo que traer también a mi amigo Ruli, que Ruli se toma 25.000 café al día, así que estarían bien los dos juntos. Terminaste Lorenzo, ok, entonces ahora nos vamos al aeropuerto del Dorado a tomar el avión. Dale, vamos. No, no, no.